Me dijeron, conseguite una novia sueca, que vas a aprender sueco. La señora solamente habla español. Ahora puedes ti, Santi. No tienes paciencia, Isa, para enseñarme. No quieres aprender. No tienes paciencia, me tratas... Porque sos horrible. Ah, horrible. ¿Quieres aprender sueco? Bien. ¿Prefiero hablar español? ¿Está enojada? Mirá, ahí va la panza. ¿Y a la chiquita en qué idioma le vas a hablar? Sueco.